Te voy a contar un cuentecito Que aunque corto sea es uno muy bonito Te está y en él mis sentimientos Los cuales un profundo sueño el huyero Pues yo no me quiero olvidar de aquello, de aquello precioso, hermoso y recuerdo vivas Que es que aquello que me hizo sentir algo que no sabía que vivía en mí fue espectacular Pues ese sentimiento fue una dinamita de estrella fugaz ¿Y quién sabrá de aquel lugar? En donde los cielos son de chocolate Pues en esos lagos sus ojos es mi reflejar Y como el canto del pájaro negro sacó su guitarra y se puso a tocar Montó en un barco a viajes eternos lugares lejanos A los cuales se fue sin avisar Y quién sabrá de aquel lugar Que trajo un pájaro azul que nunca pararía de cantar Pues es su melodía y no hay que callar Montaron un barco y zarparon al fondo del mar Y desde el cielo me disparó en una estrella fugaz Y a lugares lejanos de viajes eternos Se fue sin avisar Y quién sabrá Pues si se fue porque ha de mi corazón el de quedar Y lo es este ser Su polvo de estrella fugaz Tesoro adorado encontrado Decidió embarcar Esta vez dentro de mi mar Y pues este pájaro azul You're there Cuidado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!